La Administración Municipal de Soacha trabaja por el bienestar de los animales. Para ello, los dos principales frentes de acción son los servicios de vacunación antirrábica y esterilización canina y felina. Para acceder al programa de esterilización se deben tener en cuenta unos requisitos. Que sean personas o familias de estratos 1 y 2, que sean de nuestra comunidad, que sean de Soacha, que tengan algún recibo de servicios públicos y que, lógicamente, estén vacunados. A la fecha, el programa ha tenido una acogida positiva por parte de la comunidad. Ya son cerca de mil mascotas esterilizadas, un resultado significativo frente al cumplimiento de metas del presente año. Tenemos una meta de llegarle a 3.800 animalitos, hembras, feninos y caninos para el proceso de esterilización. Una meta muy ambiciosa que representa un incremento del 25% en relación con lo que veníamos haciendo. El programa no solo está enfocado a los animales de compañía, también busca ayudar a los perros en condición de abandono, gracias al trabajo realizado por la comunidad y los animalistas. Este servicio llega a las comunas y corregimientos, con lo que se busca lograr la mayor cobertura posible con la ayuda de la comunidad. Yo apadriné tres mascotas. Hay otros muchachos que son vecinas del barrio, ellas cogen otras dos o tres mascotas y las apadrinan. O sea, nosotros hacemos las gestiones para que queden con la jornada de esterilización. Lo mismo con la jornada de vacunas. En cuanto al procedimiento quirúrgico, que evita la reproducción de animales, este inicia con la verificación de documentos. Una vez que vamos revisando los papeles, vamos dando turnos. Damos turnos más o menos hasta 50 animales por cada jornada. Inicialmente llenan su historia clínica. Todos los datos, eso lo hacen en la parte de abajo. Aquí suben, se les hace un cuestionario a las personas sobre el estado de salud, el último celo, gestaciones. La mascota se canula, se premedica con sedantes, después se anestesia, se depila, se prepara para la cirugía. Para lograr una completa recuperación en las mascotas, la Secretaría de Salud entrega recomendaciones para los primeros 15 días. Manejo antibiótico, analgésico, desinfección de la herida. Esto va a ser más o menos por unos 8 días. El retiro de los puntos se programa para unos 15 días después de la cirugía. A la gente se le explica cómo tiene que manejar la mascota cuando llega a la casa, qué tanto tiempo tiene que esperar para poderle dar de comer. Se les explica que la mascota va a estar incómoda durante el resto del día. Las mascotas se citan 15 días después, a la gente se les explica que es como un control de calidad lo que se va a hacer allá al momento de retirar los puntos para saber que todo ha ido perfecto. Afortunadamente hay un porcentaje grande de gente que va a ese retiro de puntos. Uno de los requisitos para acceder al programa de esterilización es la vacuna antirrábica vigente. La estrategia de vacunación canina antirrábica es una estrategia que está enmarcada dentro del Plan Nacional de Manejo Integral de la Rábida. La meta es mantener 31.250 perros y gatos vacunados anualmente, considerando un incremento del 5% cada año.